Uno de los temas que preocupa a la comunidad son los altos índices de percances viales donde se involucran unidades de la Unión de Permisionarios. El regidor comisionado en el transporte de Cozumel dijo que mensualmente se están reuniendo con los concesionarios del transporte urbano en la isla con el fin de evitar más accidentes vehiculares de este tipo. Mira, con respecto a este punto, desgraciadamente, antes de finalizar el año pasado, hubo un accidente fatal en el cual nosotros como Comisión de Transporte tomamos carta del asunto, desgraciadamente hubo este accidente, en el cual se les exhorta a la empresa que por favor que tengan más precaución con los choferes, que los choferes les indiquen cómo deben manejar para evitar el tipo de accidentes. Y en este caso, pues, el chofer, pues, los sancionaron todo lo que pasó, o sea, todo lo que tuvieron que ellos que, este, tal proceso, pues, de ley y aparte, por parte de la Dirección de Tránsito, le levantó su licencia al chofer. Mira, nosotros tenemos reuniones cada mes con las empresas del transporte urbano, tanto como el sindicato de taxistas con Uniper, en la cual nosotros ahí se proponen todos los problemas que hay en el transporte urbano. Este, ahí se discuten, se dan otras formas de soluciones para poder trabajar para la comunidad, que la comunidad tenga un mejor transporte urbano. También nos reunimos con los choferes, en los cuales, pues, nos dicen sus puntos de vista, qué problemas tienen en el trabajo, qué problemas tienen en el momento que están dando el recorrido de rutas, tanto con la gente, con los inspectores que nosotros tenemos por parte del ayuntamiento, que su función es checar que las rutas se cumplan como debe ser. Dijo que las rutas están bien establecidas y en los tiempos adecuados, precisamente para evitar que las unidades rebasen los límites de velocidad permitidas por la ley de tránsito. Mira, este, sobre eso de los tiempos, yo quiero explicarte más o menos cómo está la situación. Cada ruta tiene un determinado tiempo para recorrerla. Esa ruta, antes de sacarla a la práctica, se hace un estudio por parte de las empresas, por parte de la Comisión del Transporte, se ha recorrido con ella a una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora, respetando los saltos que hay y no hace tiempo, exacto, hacerla tranquilamente, ¿no? Este, son cosas que dicen los choferes, pero ya se le ha demostrado en la práctica que esto no es así, ¿no? Y en las horas pico, pues, tiene indicaciones los inspectores que checan estas rutas, darle un margen de una tolerancia al chofer para que en esas horas pico, pues, tenga ese margen para poder llegar a los puntos de intersección, los puntos de donde ellos salen para dar la ruta, ¿no? Abundo que, de acuerdo a los trabajos periciales, arrojan que la mayoría de los casos la culpa es de los ciudadanos y no de los conductores de estos camiones, por lo que exhortó a la comunidad a tener precaución cuando estén circulando en las calles de la isla. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Wilber Chan, informó Porfirio Ancona.